Hola, muy buenas, soy Luis Parejo, capitán del Cáceres y bueno, las sensaciones hoy son un poco agridulces porque sí que hemos estado en el partido, hemos competido, se ha vivido una mañana de ilusión, una mañana de mucha armonía con el pabellón, o sea, daba gusto ver cómo estaba nuestra afición, la marea verde por la marcha de la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, bueno, pues ha sido una atmósfera muy buena, muy positiva, en la que nosotros pues hemos pedado hasta el final, hemos estado, creo que han sido 8 o 10 puntos abajo en el último cuarto, hemos sido capaces de remontar, entonces este es el espíritu que se tiene que ver en nuestro equipo, el espíritu del nivel, sobre todo de compromiso y responsabilidad que creo que hoy sí lo hemos tenido y bueno, si estamos así con esta predisposición en las seis finales que nos quedan, pues seguro que tiraremos para adelante y conseguiremos mantener la categoría. Bueno, pues simplemente dar la gracia a toda esa gente que ha venido a apoyarnos y nosotros vamos a seguir trabajando. Adiós familia verdinegra.